Con el fin de impulsar la producción agropecuaria de frutas nativas y no tradicionales entre las familias nicaragüenses, el MEFCA realiza este foro nacional como parte de las estrategias de crecimiento económico en nuestro país. En este evento participaron de forma presencial 50 productores y de forma virtual más de 450, quienes pudieron intercambiar conocimientos sobre cultivos frutales, tecnologías y prácticas que permitan el incremento de la productividad, transformación y comercialización. Actualmente estamos produciendo fresas y queremos introducir también otros cultivos no tradicionales como la mora, pero nuestro fuerte es la fresa y ya tenemos más de cinco años de producir fresa. Nosotros cultivamos uva, tenemos siete años de estar con el cultivo de uva. Es primera vez que vengo aquí. He ido a ferias, pero allá departamentales. Según datos del MEFCA, en Nicaragua se cultivan alrededor de 30 mil manzanas de diversas frutas anualmente, cuyos cultivos son orientados principalmente al mercado nacional. A través de este tipo de actividades se busca animar a los productores a darle valor agregado a sus productos, ya que las frutas tienen un gran potencial de exportación y en temas de agroindustria. Con este objetivo fundamental de seguir fortaleciendo estas capacidades y habilidades productivas de nuestro pueblo campesino, nuestro pueblo productor y el Ministerio de Economía Familiar a través de este foro va a darle técnicas de reproducción de estos frutales que en Nicaragua se producen. Hemos representado al país Nicaragua a nivel internacional, hemos ganado varios premios y reconocimientos llevando la presentación de las frutas nativas propias de Nicaragua. También hemos fundado seis cooperativas ya transformadoras de vino. Durante el foro se estaría realizando el lanzamiento del catálogo con información de especies frutales nativas y una expo ferias de frutas nativas, demostración y degustación de concentrado y aderezo de mix de frutas. Con imágenes de José Suazo les informó Jimmy Altamirano.